Vamos al merendero, ¿ahora están trabajando? Sí, sí. Bueno, vamos a dos. Nos mandamos entonces al merendero a ver cómo ya están terminando otra jornada. De lunes a viernes, 60 personas, ¿verdad? 60 viandas en realidad, ¿no? Sí, sí, 60 familias. 60 familias en condiciones en las cuales la provincia del municipio de Neuquén, la provincia más rica del país, la mejor provincia del país, como le gusta decir mucho al MPN, que está una vez más ausente. Allá venimos. No hemos tenido comedores, digamos, pero sí, estamos pensando que como viene la situación, esto originalmente eran clases de apoyo y se les dan una copa de leche a los menores que venían a clase de apoyo y ahora está haciendo un merendero. Vienen solamente a buscar su viandita con la botella y con la bolsita por el pan. Así que, bueno, eso lo vamos a vivir viendo. Cuando pasa el panadero, ¿no? Nos decían que a veces por ahí no pasa y... Claro, los días feriados, por ejemplo, no pasa. Y como te decía, o sea, nosotros estábamos bien cuando dábamos clases de apoyo con el tema del pan y ahora con el incremento de familias y eso, el pan no nos está alcanzando para todos. ¿Y ahí cuántas chicas están trabajando? ¿Se puede pasar? Sí, pasa. ¿Cómo pase, pase? Pase, pase. Permiso. Hola, ¿qué tal? Hola, sonrían debajo de los barbijos que han salido en la televisión. Chicas, ¿cómo están trabajando con el tema de la limpieza? ¿Les han mandado? ¿Están laburando con lo que tienen? ¿Hacen rendir? ¿Tienen que hacer milagros? ¿Qué nos pueden contar? No, 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 bastante bien. Toda la gente que se encarga acá del mantenimiento y todo acá del merendero, bastante bien. Gracias a Dios tenemos todas las cosas, como se puede ver la bandina, hasta así, que no es tampoco del... pero tenemos todas las cosas y tienen también para abastecer, para guantes, barbijo, todas las cosas que necesitamos. Gracias a Dios, perfecto. En ese sentido, muy bien la gente que puede la organización acá hace tiempo. Pero por eso es la organización, el autocuidado, digamos. Claro, sí. ¿Cuántas estuvieron trabajando hoy? ¿Qué nos pueden contar? Tres, nosotros tres. ¿Los nombres son? Daniela, Daniela Gómez, Romina Sánchez y Mariela Valle Muñoz. ¿Y cuántas... qué están haciendo? La merienda, ¿no? Sí, la merienda. Le entregamos pan a los chicos, ya sea con paté, dulce o picadillo, leche, leche con mate cocido, chocolatada, nos van entregando a los chicos. ¿Cuántas entregaron hoy? ¿Cuántos chicos vinieron más o menos? No, no, no. ¿Vinieron diez más o menos? ¿Quince? ¿O? ¿Quince? ¿Quince chicos, sí? Que bueno, ellos tienen más hermanitos, entonces nosotros les damos la cantidad como para que... Claro, no pueden venir todos, ¿no? Claro, no, no. Viene uno solo por familia y nosotros le preguntamos cuántos son y le distribuimos la... Y se atiende, abrimos el portón acá y se atiende del portón para allá. Claro. Mantenemos la distancia. Claro, respetando la distancia. Pero respetando todo lo que... Les hago una consulta. ¿Han notado que está viniendo cada vez más gente? ¿O piensan que va a venir más gente? Sí, siempre viene más chicos. Todos los días viene capaz que un nenem nuevo con los demás chicos que vienen siempre todos los días. Siempre se suma uno más o dos más, tres más. ¿Es posible que sea la única comida que hacen los chiquitos? ¿Ustedes que están acá, que manejan bien, todos los que no somos acá? ¿En algunos hogares? Sí, en algunos hogares sí. ¿Me decías? ¿Son varios? En algunos hogares sí. Vemos que vienen los chicos porque esto que estábamos haciendo nosotros de la merienda es lo que llevan para la noche. O sea que en algunos, el uno con uno, la única comida que están haciendo es la que está... ¿Y la guardan para comer a la noche y...? Sí, y con eso se arreglan más para otro día. ¿Tenés familia? Sí, yo sí, tengo tres hijos. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Y ahora lo quedaron con su papá. ¿Con su papá? Sí. Yo ahora le llevo leche también y maticocio para que coman ellos y yo en la casa. Claro, también te llevas para... Sí, sí, también. ¿Y tu caso? También mis nenes con su papá porque él es trabajador en negro, así que ahora está en casa y yo tengo que salir a buscar la comida, a poner el pecho a la... ¿Ahora vos seguís? Claro, ahora yo tengo que seguir, sí, siempre apoyando y los chicos nunca los dejan, siempre nos ayudan, están con nosotros, con las familias, o sea, las más necesitadas que seríamos nosotros trabajadores en negro que no podemos salir con los permisos, ni transitar, ni circular si no tenemos permisos y así. Pero yo pienso que entre todos vamos a salir adelante. Sí, sí, no se les nota un mínimo rasgo de tristeza, nada, le están metiendo todas las garras. Sí, todas las garras que por ahí nos dicen también, ¿cómo vas a salir a la calle con las enfermedades o con las cosas que estás pasando? Pero pará, estás ayudando a un neño, a una nena que capaz que no tenga, o qué otra cosa que comer en el día y vos venís y le brindás la botellita de leche, pancito, y ellos más a mí van ahí, que agradecen, lo anotan, aunque sea de lejos, el agradecimiento. Es lindo, es emocionante y es muy lindo, la verdad, muy lindo lo que hace la gente acá de la organización de la CK. Bueno, le que antes hacíamos una ollita, ahora tenemos dos de la misma medida y que a veces hay que hacerla y te sobra un poquito, a veces no te sobra nada. Así que, pero no, muchísima gente, y la que se va a implementar más adelante con todo esto, que por ahí no se puede salir a trabajar. Y por el tema del frío, por favor. Y el frío y todas las cosas, así que no, yo pienso que estamos preparados para, o sea, la organización nos tiene a todos preparados para... Pero es el pobre ayudando al pobre, ¿no? Es el pobre, sí, es como siempre. Nosotros nos ponemos en el lugar de ellos porque también la pasamos el día a día y sabemos cómo son las cosas, por eso... ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. De hace... del 2013 estoy viviendo acá. ¿Y cuándo armaste esto de venir a... de generar acá el espacio? Se generó ya van a ser dos años, más o menos, creo que casi tres. Este, habíamos empezado con una institución que levantó la cobertura y ahora estamos con la CETEP y el Movimiento Evita, este, y también este, tanto de clase de apoyo que ahora obviamente por lo que está pasando no se está haciendo, este... Claro, ahora para comer. Claro, ahora de lunes a viernes de 16 a 18 vienen las familias y se les está asistiendo. ¿Cuándo? De lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes, los periodos inclusive también. Seguimos nosotros. No, por ahí para que sepa el gobernador que la gente el sábado y domingo se tiene que aguantar el hambre. Sí. Hasta que ahora... Exactamente, porque digamos acá funcionan, digamos, hay muy... es uno de los únicos centros que está funcionando, digamos, donde la gente puede venir a retirar algo porque después los otros, yo que vivo acá en el oeste, el 7 de mayo, no está funcionando nada. No hay nada. Las organizaciones sí, pero después las partes que tienen que cumplir para asistir a la gente no está funcionando, no. Bueno, gracias, Lucho. No, por favor. La intendencia nunca lo llamó a los movimientos populares en estos días previos. Bueno, Sole, vamos terminando y despidiéndonos. Le agradecemos mucho el tiempo, la paciencia y, bueno, esta angustia por momentos y también esa tranquilidad de que no la aflojan en nada. Ahí las compañeras que estaban haciendo el mate cocido y la leche con una garra y una fuerza a prueba de bala. Sí, sí, aparte, o sea, nosotros siempre militamos, sobre todo porque la gran mayoría que laburamos o que ahora tenemos algún grado de responsabilidad, la pasamos y la pasamos de la misma manera. Entonces sabemos lo que es, lo que se sufre viviendo en una casilla, lo que se sufre pasando hambre, lo que se sufre siendo, como te decía Sole, la mayoría somos mujeres, siendo madres solteras y peleándola para llevar el mango y la comida día a día. Entonces nosotros tratamos de eso, reflejarlo ahora que podemos ayudar y hacerlo de la mejor manera. Claro. Por eso, o sea, tratamos de mantener todas las cosas que necesitamos y, bueno, si no lo podemos conseguir, siempre sale de los bolsillos de los compañeros que hacemos la bajita. Porque eso es importante, la autogestión, ¿no? Sí, sí, es la autogestión. Acá sí, nosotros nos quedamos esperando. Como provincia no está, hay que autogestionar. Y lo que pasa es que vos fíjate que si no, no podríamos funcionar nosotros todos los días como lo estamos haciendo y no podemos laburar. Y lamentablemente la gente no puede esperar, no puede esperar a que yo le diga que provincia o que municipio nos dé alguna respuesta. O que la carta del gobernador se pueda comer. Claro, sí, sí, eso es algo, por eso nosotros por ahí que estamos pensando en abrir un comedor, el tema es que también tenemos que saber que lo tenemos que mantener en el tiempo y tenemos que ver cómo mantenerlo en el tiempo. Vos no podés decirle, por eso nosotros nunca habríamos un merendero, porque yo no le puedo decir a un pibe, hoy sí tengo la leche y mañana no la tengo. Claro. Con la comida pasa lo mismo, más en esta situación. O decirle, mirá, te tenés que ir, o ya terminamos, no alcanzó. Sí, 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 o no alcanzó para todos. Entonces sabemos que es una responsabilidad muy grande y por eso lo hacemos con tanto compromiso y la militancia que le ponemos no solamente ahora, sino hace años. La comida pasa lo mismo, más en esta situación. La comida pasa lo mismo, más en esta situación.